Pero le quisiera recordar al compañero IZ que sobre toda España hablamos todos los españoles y todo el PSOE también. Y sobre todo que me gustaría, ya que nos pide respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por IZ ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, la unidad y la igualdad. Y es verdad, verme defendido también por mi compañero en Cataluña. Cuando me insultan tanto, cuando atacan tanto, yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero IZ. ¿O es que hay que esperar a que veten a IZ los independentistas para ir al Senado para entonces sí poder criticar a los independentistas? O sea, cuando a IZ le dicen que no puede ir al Senado, le quitan la posibilidad de ser presidente del Senado. Entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas. No. Yo digo lo mismo que hace tres semanas, que hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo los próximos 30. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!